¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano nuevamente aquí Sí señores, sí señoras, auténtico contexto de Copa Libertadores Porque hablamos de dos equipos que si bien han quedado afuera de lo que es la clasificación A los octavos del final de la Copa Libertadores Han quedado todavía con esperanzas de clasificar a lo que es la Copa Sudamericana Y hablamos particularmente de un encuentro muy pero muy parejo y muy pero muy duro Y es Liga de Quito frente a Unión La Calera Duelo pura y exclusivamente de ecuatorianos y chilenos También un poco poniendo la nacionalidad para ir empezando a palpitar eliminatorias Copa América pero bueno, Liga de Quito, Unión La Calera Que van a jugar un partido muy pero muy complicado Sobre todo para el visitante que es Unión La Calera Que Liga de Quito lo recibe en Casablanca Y va a estar muy pero muy lindo De admirar, de resumir, de reaccionar, de analizar Lo que vayan a hacer estos dos enormes equipos En cancha por esta última fecha número 6 de la Copa Libertadores 2021 Donde ya finaliza, tenemos receso y luego nos ponemos en marcha con los octavos del final de Copa Libertadores Y Copa Sudamericana también, no se olviden de eso Así que sin mucho más para decirles obviamente Vayamos a ver lo que han dejado en cancha Como ya les dije, resumir, reaccionar, analizar lo que han dejado Liga de Quito y Unión La Calera En esta Copa Libertadores Bien, ahí tenemos el arranque Nomás, Copa Libertadores Como ya les dije anteriormente por si no se entendió Y vamos a ver Liga de Quito con la formación Con su 4-4-2 que sale de local A enfrentar a Unión La Calera Que sale con un 4-3-3 un poquito más jugado Sabiendo que está por debajo de Liga de Quito Tratando de sumar Los últimos tres unidades, arrancó nomás Liga de Quito, Unión La Calera Buena jugada por izquierda Ahí está el centro El rebote, Arias, el rebote de muerte Y se salva Unión La Calera No, no me la conté Gol en contra, gol en contra Gol en contra Duño en La Calera Fernández en contra No sabemos todavía si se la quiso bajar al arquero Quiso rechazar Con la rodilla La termina metiendo por arriba de Martín Arias Y pone el 1-0 Para Liga de Quito Que se encuentra ya en ventaja No lo puede creer un error grave Que bueno, obviamente puede pasar esto Fútbol, golazo igualmente Por arriba del arquero Y marca el 1-0 Liga de Quito Ya se pone en ventaja Buscando un pelotazo largo Se encuentra con la definición de un compañero Y el... Tremenda atajada de Gamarini Y se salva Liga de Quito Muy bien Unión La Calera Tratando de avisarse Despertó después del gol en contra No, no me la salía No me la salía Uy, qué golazo de amarilla Amarilla, ¿no? Qué golazo de amarilla Qué enganche, hermano Mirá, mirá A dónde van Pensaban que definía de zurda Define de derecha Los dejó pasar a todos Excelente, señor Excelente Definición Qué golazo Mirá cómo enganchó Los dejó pagando Y pone el 2-0 Para Liga Que está Que se guardaba los goles Para el final, te digo Golazo Gana Liga 2-0 Frente Unión La Calera De local Y se impone Ahí está bien Gabarini Salvando el arco Lo mantiene en cero Está así el tercero No, el rebote Martín Arias Y ahí está Sí, sí, sí Gol, gol, gol El tercero Nomás Otra vez amarilla Pone el 3-0 El rebote Le quedó mala suerte Para Unión La Calera Porque Martín Arias Perdón, Martín Arias No Me estaba equivocando Mala mía Mala intención mía No, no, no Olvídense de lo que dije Y termina Obviamente El arquero Unión La Calera Rebotando La pelota Y termina con amarilla Disputándola Y el cuarto No Bien Bien asegurando Perdón Mala mía El error de Martín Arias Un golpe con el palo Lindo remate Y el 3-0 Sí, señores En el primer tiempo Avasallante Liga de Quito Con algunos ataques De Unión La Calera Pero Liga Estuvo más activo Se despertó Unión La Calera Gol, gol, gol Ojo, ojo Se despertó Unión La Calera Saez Pone el 2 El 3-1 Ojo, ojo Lindo Centro No lo esperaban Por el medio A Saez Y pone el 3-1 Ojo Ojo Que se despertó Entró con todo Desde el segundo tiempo Unión La Calera Cuidado Ay, el rebote Ay, no Ay, ay, ay Que una atrás de la otra Las salidas De Unión La Calera Y otra vez Rebotes Y gol de Liga De Quito Que aprovecha Sin duda Algunos Esos errores De Unión La Calera Y pone el cuarto Con Arce Si señores 4-1 Vuelve a estirar La diferencia Cuando parecía Que Unión La Calera Se ponía en partido 4-1 Pone la historia Liga de Quito Ahí está Si, viniendo Enganche Que golazo Viva el fútbol 5-1 5-1 En la goleada En el último partido Liga de Quito De esta Copa Libertadores Pone el quinto Otra vez Arce Y que es que Nada Que la dejó Y ahí está Y mirá como enganchaba Y mirá donde la pone Ahí abajo Donde no llega nadie Donde hay telarañas Y pone el 5-1 Que golazo Que golazo Que golazo Increíble el gol que hace Lindo centro Ahí está Otra vez Sigue Liga El quinto Sigue atacando 5-1 Gana Y sigue atacando Y sigue llegando Y Unión La Calera Que no reacciona Y mirá Y se sigue repitiendo Por derecha Y se sigue salvando Unión La Calera Ojo Avisaba Unión La Calera Por el descuento Si, sabe Si, no No El rebote Otra vez Y no llega No pasa nada Y el centro Uy, qué golazo No puede valer 4 Qué golazo Qué hizo Saez Mirá la media vuelta Que pegó Mirá donde la puso Y ahora Liga de Quito Gana 5-2 El encuentro De local Y sí, señoras y señores Final del encuentro Ha ganado Liga de Quito De local Como última presentación En esta Copa Libertadores Luego pasará A jugar La Copa Sudamericana 5-2 Con goleadas Se despide Frente a Unión La Calera Para afrontar Lo que va a ser Los octavos De final De la Copa Sudamericana Y bueno Veremos cómo se presenta Y cómo encara La próxima competición Porque no queda Fuera de todo Sino que Va hacia la otra competencia Como mejor Tercero En su grupo Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Gran, gran final Para Liga de Quito No tanto así Para Unión La Calera Que había tenido Sus altos y bajos En el grupo Pero bueno Liga de Quito Se queda con el triunfo 5-2 Goleada Del equipo ecuatoriano Para terminar Esta fase de grupos De Copa Libertadores Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir Acá abajo Con el botón rojo La campanita al lado Para no perderse Ninguno de los videos No se olviden de apoyarnos Totalmente gratis Con un like acá abajo Para cliquearlo También pueden hacerlo Comentando Que les pareció Liga de Quito Que les parece La clasificación A la Copa Sudamericana Del lado de Unión La Calera También para saber Que les parece Todo lo que ustedes quieran Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau